La señal Sonaba la campanita Que venía el tren La señal era Y se llamaba el señalero Ahí se bajaba Las barreras Porque había casos a nivel De la calle Entonces se interrumpía El tráfico de los coches Y se bajaba La barrera Y después cuando pasaba el tren Se subía la barrera y se reanudaba La circulación Eso pasaba en las estaciones Donde el tren cruzaba A ras de tierra Dentro de la ciudad Ajá Dentro de la ciudad Imagínate acá en la Gran Vía Que pase Un tren Bueno, entonces Tenemos El cuento de hoy El cuento de hoy ¿Cómo se titula? El beso de la Dios El beso de la Dios ¿Quieres que comience a leer? Sí, por favor Los vi besándose en la escoliera Ella con las mejillas doradas Y una extraña maleta Su pies Sobre las piedras Se escuchaban frases Se escuchaban frases de pasión Y de odio A lo lejos Estaban bañándose En el amanecer Un grupo de muchachas Temblando Bajo sus camisas mojadas Pegadas al cuerpo Un escalofrío Y blancas espumas Inventaban historias En el viento Que sutil Se entretenía En todas las escenas Era como si Todo el paisaje Estuviese espiando Aquel beso de amor Entre sus pequeños equipajes Un beso Y una ausencia Se juntaban En medio De una agonía Que se adivinaba Entre el furor Y esa despedida Que podía adivinarse No había sino balbuceos Ante los restos De un amor Que parecía Haber sido devorador La manzana De la tentación Mordida Parecía incrustada En la arena Único sobreviviente Del perpetuo Conflicto Conflicto Entre el quedarse Y la partida Eran los movimientos Del verano Y las sorpresas Impensadas Que entregaban En secreto Los amantes desconocidos Apostados Entre la realidad Y el desmoronamiento De sus sueños Habían pasado La noche En medio Del hechizo De esas confluencias Cuando el fósforo De las olas Se desmayaba En la arena Bajo el roce De alguna pluma Caída Dejando el temblor De las preguntas En sus labios Tratando En esa gloria De los cuerpos De descubrir Las más oscuras Raíces Del alma La noche De una mujer Sin márgenes En sus gestos De entrega Y el terror De su amante Entre sus brazos Yendo al encuentro De ese contacto De torrentes Donde fulguraban Los mil fantasmas Irresistibles Y densos Que recorrían El mapa De sus lunas Todo En la oscuridad Sintiendo La levedad De los cabellos De ella Flotando Sobre su rostro Con sus ojos Cerrados Hasta llegar A vislumbrar Las luces De una servidumbre Dulce Cuando su cuerpo Se apoyó Sobre el pecho De esa mujer Que vivió Con él Una noche Sabiendo De un adiós Que acontecería Y que eclipsaría Al sol En el amanecer Cuando salga De ese cálido Pozo nocturno Y vuelva A encontrarse Como una extranjera Perdida En medio De una ausencia Abandonada O girando Bajo el vértigo Al descubrir Su lado De sombra Su propia herida Todo el amor Se transformó De pronto En un pájaro Huyendo de sus cuerpos Hacia una extensión Desierta Y sin memoria Donde los besos Se pierden Y parece Que todo el mundo Se termina allí Suavemente Casi Con el susurro De la palabra Dios ¿Y cuál será La verdad De las súplicas Por el pedido De que esa noche Se eternice Y que permanezca En ese adorable Replandor? ¿Y cuál será El legado Que dejará Si no el de una historia Que nunca terminará En los jardines Desiertos De la vida misma? Nada se olvidará Que dará un vínculo Secreto Entre ella y él Y otros rostros Desconocidos Vendrán a ocupar Los lugares Vacíos Sin esperar Ninguna recompensa Nada fue más real Que ese lugar En donde las piedras De la escollera Rodeaban un anillo De agua Donde algunas gaviotas Comenzaban a agitarla Dentro de poco Comenzarán a escucharse Las voces apagadas De los pescadores Para no ahuyentar A los peces Y también Aparecerá Un joven pequeño Casi un niño Con un sombrero gigante Vendiendo algún jugo De frutas Para la sedienta mañana Vendrán de a poco Los que viven En la playa Los insólitos Vendedores De cosas insólitas Los dueños De las sombras Y las reposeras Y otra vez Los delumbrantes Cuerpos Apenas cubiertos Tejiendo nuevas historias Que el sol Habrá agrupado Todos serán Los testigos De ese viraje Que se producirá Cuando uno de ellos Se aleje Girando hacia Otras dichas Buscando Nuevos sortilegios De esta vida Sin poder decir De ellos Nada Solo Que se abrirá Algo inmenso Y devastador Hacia un torbellino Desconcertante Donde existe El bosque De los materiales De la pasión Y el olvido Aparecerá nuevamente La mano Que acaricia La vibración De los párpados Una sonrisa El gusto De respirar Frente al mar Envuelto En el ropaje De las cuatro estaciones Los movimientos De los que están vivos Nada se agota En el repertorio De los cuerpos Que se vuelven Nómadas De unas costas Delumbradas Por el incendio De nuestra condición Humana De un hombre Y una mujer Que se han amado Y se separan Sin saber Cuál es la presa Que se les escapa Sin pretender Entenderlo Solo quedarán Rastros De una belleza Violenta Y ofrecida A esta tierra De canciones Que seguirán Errando Pero que no se apagarán Sobre la piel Del mundo Se posará La tentación Sin fin Del mundo Y cosas simples Se volverán sorpresas Como la lámpara Que se enciende Las siestas Desacostumbradas Los amaneceres En el mar El llanto De un niño perdido Los rostros olvidados Los juegos Del tiempo perdido Las historias De la carne Y el sueño El sentirse vivo Sencillamente Todo seguirá siendo El planeta No dejará de girar Y se sucederán Los días Sobre el mar Creando un orden Y el espectáculo De una experiencia Única Dejará Su testimonio Una vez más El único Que nos pertenece Una condición Más allá De la razón Una carencia Cargada Sobre nuestros hombros Y un vuelo Ligero A ras de tierra Donde nos pusieron Para que tengamos Una existencia Fin Ah Ahora el fin El beso De la Dios Si Es un buen título Bueno Eso intento Salen cosas Así De pronto Que deben estar Unidas también Al transcurso De mi vida Digo Yo estoy viviendo Tengo una existencia Te sientes viva Te sientes viva Claro Y estoy viviendo Y esta La escritura También es mi vida Entonces Debe haber Una conjunción Inestrincable Entre mi vida Y la escritura Que lo que digo Que lo que escribo Debe estar Sobre lo que Me pasa O siento O no sé ¿No? Porque es como Una asociación libre El escribir ¿Eh? Hay que poder eso Hay que poder ¿No? Esa asociación libre Donde una cosa Te lleva a otra cosa ¿No? Donde ese beso Que vi Yo los vi Que se besaban En la escollera Dice la autora ¿No? Y todo eso Desencadenó Toda una serie De De visiones De visiones De recuerdos De cosas De reflexiones ¿No? Digamos que ahí Es también Donde viene El discurso Psicoanalítico Entre meterse Que no puede Dejar de ser ¿No? Muy bien escrito ¿Eh? Muy bien Me encantó Sí Bueno a través De esto que estaba Diciendo De la asociación Libre ¿No? Sí Que un escritor Asocia libremente Siempre Siempre Tiene que Ese poder ¿No? Porque es como Una cadena Decíamos el otro día Que no es la metáfora ¿No? En una clase O en una charla De esas que tenemos Este Del grupo ¿No? Que no es la metáfora Que sino que Es todo metonimia Es todo puro deslizamiento ¿No? Como la cadena Se va deslizando Uno va tirando De la cuerda Y se va devanando El ovillo ¿No? Hay que tener la punta La punta A veces es El título Del cuento ¿No? Que no fue Al principio Tampoco fue Al principio El título Del cuento Fue después De haberlo escrito Que digo Ah este Es el beso De la dioda Dos que se besan Y se separan ¿No? Bueno Y después eso ¿No? Estar vivos ¿No? La existencia Lo que no se olvida Eso permanecerá ¿No? Tanto en ella Como en él No se olvida Eso que pasó No hay olvido No se olvida Queda Instalado Después resurgirá En algún momento De la existencia De ellos ¿No? Pero no habrá olvido Pasó Les pasó ¿No? Digo Pasaron Solo una noche Juntos Ahí en el lado En el mar Una noche Una Intrascendencia Pero no es Intrascendente Trasciende Eso Cada acto De la vida Cada acto Donde viva Me siento Viva Y vivo ¿No? Cada acto De esos Permanece ¿No? No se olvida No hay No es una falacia La vida No es falacia Cada cosa Que pasa Cada cosa Que pasa Donde yo estoy Está en mí ¿No? Forma parte De mí Bueno Esas son las reflexiones Muy bien Muy bien Que acompañan al cuento Muy bien ¿Que no me escuchas bien? Sí, te escucho Ah Ok ¿Y vas a acompañar el cuento? No No, que digo Que son los comentarios Que acompañan al cuento Ah Sí ¿Y tú me vas a acompañar? No Te voy a traer Los Los poemas de Norma Vivir en Madrid Qué suerte Que los tenemos 5 de marzo De 2013 Murió Chávez Fecha mortal Inmenso día Fue un abrazo Entre hombres Que sellaron un pacto Que nunca revelaron Pero que se escuchó Dando a nacer A América Latina Puede que aquí suceda El silencioso nacimiento O la agonía De los desamparados hombres Viviendo una seca protesta Adormecida en siglos De los que fueron invadidos Este país Y el otro El grande Y el pequeño Gritando Y empujones Sosteniendo El terremoto verde De sus bosques Despierto En tempranas Auroras Reconquistando Su subterránea Sangre De petróleo La tierra La tierra Te esperaba Para alojar En ella Tu canto Sin fronteras Tu voz Que ya es Un canto De gloria Que vive Entre los vivos Estás de pie Aunque tu sangre No circule Con ojos De indígena Impasible Atrevesado Por flechas Vengadoras Y uñas Arrabiosas Arrañando La historia Marchando Marchando duro A un nuevo Orden Terrestre Llama a la vida A aferrarse A la tierra A caminarla A través De carreteras Polvorientas Donde reverbera La memoria Enferma Que esta vez Es una llamarada Abriéndose Entre surcos En un largo Collar De servidumbres Que pasará Al olvido Buscando Un nuevo Idioma Que rescate En la llanura A la espalda Del hombre Que busca Su descanso Tu ataúd Es un tambor Lleno de cobres Que arrojará Como si fuera Una caricia Un canto Más allá De la muerte Que hable Del orgullo Ese idioma De garfios Vocablos De dos lenguas Que a punto Del degüello Resucitaron Entre las piedras De los Andes Donde un águila Perezosa Disfrutará Del orden Del desorden Del sol Donde habitan Los hombres De la patria Una fraternidad De pueblos Donde se teje La trama Buscando La desgarradura Necesaria Donde anidar Un poco De libertad Una boca Saciada Una enfermedad Puesta en palabras Un exorcismo Contra las mordeduras Venenosas De la dominación Caída De un altar De abismos Donde un indio Se enamora De una blanca Y un sur Se alza Para alabar La furia Amordazada De todos los embustes Que anidan En las inmundas Alegorías Del poder Y el oro ¿Quién dijo Que estás muerto Si acaba De nacer Un archipiélago De naciones Hermanas Que se persignan Con la señal Del deseo Y un beso Del que escapa Un aire libertario Que historia Te cuenta La historia De América Para hablar Del héroe Y ahora viene ¿Cómo? Que hay héroes Para cada uno ¿No? En la juventud Eran los Los artistas De cine O Los de la banda De rock Que era así ¿No? Ídolas Bueno Caen El comandante El que cruzaba Los montes Y llanuras El buscador De oro Vibrante La sangre Y el pulso De la tierra Fue llevado Por el ángel Tantálico Que desplegó Sus alas En un silencio Nocturno Que dejó De sostener Su cuerpo El que fue Surgirá A veces En el espacio Surcado Por aves Migratorias Que igualan Con su vuelo Un viento Inmemorial Que barre Los senderos Inexplicables Del tiempo Y el bronce Acogerá A aquellos Viajeros Que son dioses Sentados A la vera Al borde De un resonante Mar Las estatuas Vivientes Alzarán Sus brazos Llamando A los perdidos Bajo Los sudarios Que esconden Las últimas Partículas De la lluvia Y reflejan Los eternos Espejismos De Dios Donde Los santos Bailan La consagración De lo que No se consume Con la vida Y el don De la gloria Se abre En un adiós Sin fin En una Exuberante Forma Entretejida De la historia Que mezcla La sangre Con la noche Detenidos Más que muertos Fueron detenidos Como la sirena De los barcos A punto De partir Y será Ínfima La escena Donde perderán Sus pétalos En el frío Hierro De la muerte Corrompida Por la piedad De los que Vendrán Después A habitar Vuestro lugar De nacimiento Suntuosos Cuerpos Se deslizan En las derivas De las noches Y las guaridas De las familias Pobres Sufrirán Un tiempo Hasta que Vuelva el viento Con tu aliento Y tu voz Retumbe Como propia En otras Extravagantes Formas De personas Que no conocerás Y no habrá Olvido Porque no hay Nada que se pueda Olvidar En este mundo Plantado al sur En continente Aparte Con músculos De animal Que corre Llamado por el sol Hacia lugares cálidos Los inmortales Se abrazarán Al cuerpo De una mujer Lleno de luces Atravesando El espacio celeste Iluminando Iluminando el sur Del Amazonas Abriendo su espectro En los pueblos Llamados libertarios Y la conmovedora Multitud Hablará De una estirpe Que no olvida Y perdidos Entre los muertos Y los vivos Se escucharán Sus voces En ninguna Catedral Solo en bares De extramuros Mezclados Con el espíritu De los antepasados En el follaje Que acompaña Al trópico En el calor Que abraza Los labios Implorantes Y llevando Una canción Que se expande Hasta los huesos De la aplastante Pata De la muerte Posándose En la tierra Ennardeciendo La gloria Del que clama Su pedazo De pan Ciertos rostros Con rasgos Indelebles Tallados En la piedra Que no muere Pronunciarán El sermón De despedida Y resucitará Tu lanza De batalla Para decir Esta es mi tierra Me dijeron Que hube De sembrarla Que bien ¿Eh? Que bien Guay Muy lindo Que nada ¿No? Lo que tú decías Porque no hay nada Que se pueda olvidar En este mundo Le otro Vamos yendo A ver A ver Arriero Dile a la tropa Que arreas Que surque el monte Y los llanos Que busque su comida Y emprenda En la arruga Silenciosa Del sendero El camino Del regreso Hubo interrogaciones Desviadas Palabras Sin música Escuchadas En rostros Secos Sin rastros De lágrimas Invadidos Por extrañas Ignorancias Que perdieron Su equilibrio Sin saber En qué rincón En qué piso Habitan Si tienen Que subir O bajar Las escaleras Y que no saben Buscarse Entre los otros Arriero No llores Sobre el mundo Ves a la tierra Que te acoge Y mira el cielo Que tan alto Quedó como vacío Una nube Con peso Cargada De pensamientos Estelares Gira sobre tu cabeza Y anuncia Con un llanto Que la alegría Invadió Los universos Luna grande Sin ojos Cargada Cargada de brillantes Alumbra La ciudad A la que llegaremos Volando Entre resquebrajadas Tierras Y sus bordes Inquietos Verán el pie Esnudo De la noche Quedando atrás Entre las cumbres Seremos Seremos los pasajeros De la tierra Que te siguen Despreciando Los límites Que oprimen Las gargantas En el celeste Espacio Reteniendo La catarata De cuerpos Que quedaron Perdidos Ciegos Por los restos Del odio Allá vamos Arriero Que el río Apresura su curso Y el verdor Se acumula Empujando Hacia el mar Una gloria Rompiente Ahora hundida En la tumba Del pensamiento Negro Diles Que el corazón Nacido Para amar No fue muerto En el extinto Diálogo En el que no te oías Porque uñas y dientes Defendieron Ese día de sol Ese día de amor Sobre la tierra Todo el azul Es tuyo Allá vamos Arriero La tierra Ligera Vuela sola Huye de los perdidos Se desnuda Y se funde Intacta Como recuerdo Al soplo De la vida Hay una piel Secreta Que no pierde Su forma Hay una carne Dulce Nacida En el instante Lúcido Donde una voz Penetra Hasta las venas Tibias de la tierra Para rodar Con ella En ese beso Oscuro Como sonido Oscuro Recorriendo Los cantos En pequeños Latidos Con olor Con olor Con olor A existencia Bueno Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¿Cómo? Que dejamos ahí Que dejamos aquí Sí, sí Está bien para hoy Muy bien Pero seguimos la semana que viene Claro está Sí Seguimos ahora Con un abrazo fuerte para todos Para ti Especial Muy bien Muchas gracias Norma Un abrazo Y hasta la semana que viene Chao 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 Chao